Este... Necesito todo Bueno, para todo es de conocimiento de toda la población local, departamental y nacional de que en San José de Chiquito estamos afectados por el tema de los incendios En esta oportunidad nosotros ya tratando de dar soluciones con el equipo municipal y de voluntarios que vienen de todas partes estamos en la etapa final de sofocación de fuego pero para ello estamos organizando ya brigadas de salud que puedan llegar a las comunidades sobre todo a las comunidades afectadas con este desastre y con ellos poder tratar de atender a la población en ese sentido se han hecho gestiones a través de nuestro alcalde el doctor Germán Caballero Vargas quien hizo las gestiones ante el CEPAT para poder conseguir algún lote de medicamento que nos permita a nuestras brigadas municipales poder llegar a las poblaciones en este caso gracias al CEPAT ha llegado una importante donación de de Farmacor a quienes queremos agradecer un lote de medicamentos que va a servir para la atención de nuestras brigadas médicas que lo realizarán en las comunidades entonces doctor Donald, doctor Michael a nombre del CEPAT, de Farmacor y del gobierno municipal queremos hacer entrega de todo este lote de medicamentos que tiene diferentes productos y que queremos que por favor lo puedan utilizar bien en el trabajo que van a desarrollar buenos días queremos agradecer al CEPAT de Rubén Barberí a Farmacor bueno siempre brindando apoyo al municipio gracias a los convenios que tiene nuestro alcalde Germán Caballero es que nos entregan este stop de medicamentos que van a servir para la atención de de los pacientes en las comunidades más afectadas con los incendios y bueno se lo vamos a entregar aquí al al doctor Michael que es el que va a salir a estas comunidades y a identificar las patologías que tengan las las familias afectadas y él será el que hará la prescripción respectiva muy buenos días a toda la población bueno agradecerle nuevamente al al CEPAT ya de Rubén Barberí a Farmacor también agradecerle a nuestro alcalde el municipal el doctor Germán Caballero Vargas por este desprendimiento por esta preocupación por la población porque es una preocupación también a la vez todas las patologías que se nos vienen posteriores a la sofocación del fuego porque posterior a sofocar el fuego es donde empezamos a disipar el humo ya entonces al disipar el humo vienen las patologías a nivel respiratorio a nivel de la vista entonces estos medicamentos nos van a servir mucho para poder ayudar a las a las comunidades en la población porque dentro de nuestra capacidad como hospital como centro de salud los medicamentos no nos abastecen porque son bastante los damnificados entonces agradecerle nuevamente y vamos a salir a las comunidades y vamos a hacer la atención correspondiente para llegar y llevar la ayuda hasta el último rincón de nuestra población afectada y vamos a ir Gracias por ver el video